Señoras y señores, don Eugenio Sánchez en el Charango, el armonio chuquizaqueño de don Johnny Michel, la participación en la batería de don Casianito Sánchez. Aquí están estos instrumentos plenamente identificados con nuestra música chuquizaqueña. Disfrutamos de nuestras cuequitas, baños, bailecitos, jaluyos, pasacalles tradicionales chuquizaqueños. Aquí en vivo, el armonio de don Johnny Michel. La Bohemia chuquizaqueña. La Bohemia chuquizaqueña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!